El rumbo a seguir ignora El alma cuando hay tristeza Y un aguijón que no cesa Segundo minuto y hora Dolor punzante que mora Que desgasta y asemella De angustia la suerte sella Y nos llena de dolor Por veredas del amor Caminantes son tus huellas El tiempo siempre al acecho Tras cada esquina escondido Con el puñal del olvido Buscando el flamante pecho Triste fortuna del hecho Que nos quebranta la paz Dejando el amor atrás Rotodonido y muriendo En sombras tan solo viendo El camino nada más Caminantes son tus huellas El camino nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Caminantes son tus huellas El camino nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Caminantes son tus huellas El camino nada más Caminante no hay camino El camino nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Con fugaces ilusiones Nuestro corazón se engaña El alma estremece y daña Sus más caras pretensiones Espejismo las pasiones Marcas son de nuestros hinos Vagar el fatal destino De quien amó con locura Y hoy exclama en amargura Caminante no hay camino No hay camino sin abrojos Sin pena ni sacrificio Porque el amor es oficio Que anega siempre los ojos Y sin míseros despojos Del alma suelen quedar De tanto sentir y amar De tanto llorar por ella Atrás no busques la huella Se hace camino al andar Caminante son tus huellas El camino nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Caminante son tus huellas El camino nada más El camino nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Caminante son tus huellas El camino nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Caminante son tus huellas, el camino nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Caminante son tus huellas, el camino nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Caminante no hay camino, se hace camino al andar